Ella casi me sale, la canción de amor Y esta fue la amistad, pero no quiere relación Tú te vas a abrazar, es que su sabor se da ilusión Pero ya por su amiga, ella olvidó que esta es su canción Baila, 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 pues es musica, pa' que esto no sabe Baila, 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 tengo que verla que este que se hace Baila, 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 pues es musica, pa' que esto no sabe Baila, 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 oque No hay que verla, es que yo no me llenara Tú y yo no me perreo, no olvido esto te lo dedico pa' que me querete Apeque a pepe y me trae a peo, a peo, a peo, a peo, a peo Si tú a la ría, te voy a peque a me creer No hay que verla, no hay que verla Cuando te acerque, te vienes con mi esa actitud Baila, 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 bail Y ya no vean que la llevan Me van a buscar de sus familias Que la noche es patadera A bailar, usar ropa ni llena La atención y la mano No sé qué ni se esmera Y lo es natural Me gusta inventar No es conmigo que soy súper pedido Y a ella lo mía no la voy a cambiar Y es lo natural Me gusta inventar No es conmigo que soy súper pedido Y a ella lo mía no la voy a cambiar Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que dejar que te quede a todo Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Que no me salen antes Baila, baila, baila Cuando pusieron tu canción Negra copa vista bailando Y casando solo en la pista Y anda sola, suerte y soler Y a sus amigas pa' romper la carretera Y estamos en día y en la fecha Y dice que hoy se me emborracha Y desde que se veó la tita no pare a cambiar Ya no quiere nada, serio lo que quiere es vacilar Hoy día conmigo que soy súper pedido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!